¡Pam! ¡Pam! ¡Sutoguro! ¿Sutoguro? ¡Polagor! Bien, ¿qué dices? ¡Sutoguro, idiota! Porque mi rival, hermano, siempre tiene dos pelotas Tú me has dicho Polagor, Memo, está claro Porque tengo un Snorlax y no es un Pokémon Un Pokémon, ¿pero qué dices, gilipollas? Estás atento, sabes que ahora lo hago, hermano Tú no eres un Pokémon legendario Te miro la cara, compa, eres un Pokémon retirado Claro que soy un Pokémon retirado Porque valgo más valor, porque ya no estoy al mercado Con la terminación te gano, pavo Lo siento, pero mal grupo te ha tocado Pero, compadre, sabes que en esto te rimo Al asilo ellos te han acompañado ¡Pavo, pa' que puedas, compadre, ya te mato Porque eres un toyaco, te gana este novato No me gana este novato Quiero venir aquí al Buiz Porque el Buiz aquí me encanta Si juntamos al Buiz Pero el grupo que tenemos ahí Juntamos con mi bastón de patriarca ¡Última! Compadre, hablas de Willem, sí Pero, Pim, Pim, compadre, te gusta solo por su rasta Porque juegas con ella, chulo Va pa'l culo, compa, y sabe que eso te encanta ¡Qué tipo! No lo desvele No lo desvele ¡Jurado! En 3, 2, 1 ¡Se lo lleva Morpher! ¡Qué tipo!